Ok mis amigos, estoy en este hermosísimo Cessna 210 de 1974, avión modificado, una calidad increíble en la aviónica y quiero preguntarles, lo voy a mostrar aquí rapidito, está todo modificado, voy a prender el master para que vean ustedes y voy a prender la aviónica y rapidamente quiero decirles, mostrarles alguna cosa, es el Standby Attitude Indicator la información de la cabina, la presurización de la cabina otra que estos, el desyelante de la hélice, el calentador de la hélice ya casi no hay nada con agujas Cylinder Head Temperature, Oil Temperature, Amps, Press, Manifold Press, Fuel Flow, RPMs, Time, Cubometer y esos son los únicos instrumentos que hay con agujas el resto, y estos están duplicados aquí adentro de la pantalla pero, quiero mostrarles una cosita que alguien me diga en los comentarios de este video en donde está el sistema del vacuum esto es puro aviónica, navegación si, donde están los sistemas del vacuum, el indicador del vacuum otra vez, cabina de la presión para que no me van a decir, ahí está el lado izquierdo presurización, anti-hielo en la hélice, selector de altura Cylinder Head Temperature, Oil Temperature, Amps, Oil Pressure, Manifold Pressure, Fuel Flow, RPM, Time es todo lo único que tengo en agujas y aquí adentro, esta es la parte, esta replicado esto, pero el crónicamente Manifold Pressure, RPM Cylinder Head Temperature, Temperature Inlet Temperature for, para el Turbo, Oil Pressure, Oil Temperature, Bus One, Bus, Two, Batteries Fuel, Fuel pero no vacuum donde fregados pusieron el vacuum de este avión y, ya sé, me van a decir, ah, es que está dentro de la pantalla, Eddie ok, voy a abrir la pantalla y no hay nada, miren si, esto es una réplica de esto pero no hay ningún lugar donde se pueda ver el sistema del vacuum ok, ahí lo voy a dejar métanse en los comentarios díganme quién a quién se le olvidó el sistema del vacuum de este avión y pónganlo en los comentarios porque no lo encuentro no lo hallo y hay una razón atrás pero no encuentro el vacuum si alguno de ustedes tiene más experiencia que yo por favor díganme dónde pudiese estar el sistema del vacuum nada más para aquellos que me van a preguntar está alrededor de la cabina del avión si, no hay nada alrededor de la cabina del avión no hay ningún otro instrumento dónde está el vacuum el sistema del vacuum la agujita que indica la succión que da el sistema del vacuum para que los instrumentos del avión operen a ver, ahí se los dejo ayúdenme porque no lo encuentro ya me desesperé no lo hallo ya, eso es lo que tengo para ustedes mientras tanto por favor mantengan los cielos seguros y divertidos please keep the sky safe fun fun and I'll see you next time nos vemos la próxima ocasión bye 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 bye